Las últimas que yo he predicado la palabra aquí, siempre he hablado con ustedes, ¿no? Que traigan la palabra afuera, ¿verdad? Porque nunca sabes cuando Dios te va a usar a ti. Y cuando Dios te va a usar, Dios tiene un día perfecto y la hora perfecta para ti, para ministrar a otra persona. ¿Amén? Porque Dios es un Dios maravilloso y un Dios bueno. ¿Gloria a Dios? Que se oiga más recio, ¿amén? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Dios! Pues todos vamos a darle un aplauso a Cristina, vino otra para atrás. Se fue un poquito de vacaciones y dice que viene lista, cargada, para repetir la palabra. ¡Amén! ¡Amén! ¡Bendecida sea! ¿Esta hermana, en qué ha pasado cosas en su vida? Pero yo te puedo decir, como un hermano, que soy yo, que soy un hermano, que soy de ella, en Cristo. Uno puede juzgar a la gente, ¿verdad? Pero en vez de juzgar, ponte a rezar por esa persona. Porque mírala donde está ahorita ella. Ella podía estar en este mundo, a la esquina del mundo, o donde quiera, ella podía estar. Pero está en la casa de Dios. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Que aquí está nuestra hermana con nosotros esta tarde. Que el Señor la siga bendiciendo. ¡Amén! Y este mensaje se llama Estar en el río de la corriente. Porque no hay un río más maravilloso que ese río que el Señor nos da. Y cuando te dice el Señor Toma de mis aguas de vida Y nunca tendrás sed. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Hasta mirá! ¡Ese amo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa palabra que digo que nunca tendrás sed! ¡Hasta me pegó hasta los huesos ahorita! ¡El Espíritu! La alegría, la pasión, ese fuego que te da el Señor. ¡Maravilloso ser el de Reyes! ¡Y el Señor de señores! ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shararamandararamacande! ¡So! Si tienen su Biblia, vamos a Salmo 46, verso 4. ¡Verso 4! ¡Verso 4! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shararamandararamacande! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios! ¡El santuario de las moradas del Altísimo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Maravilloso! Ese, 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 ese verso, ¿verdad? ¡Amén! Ese río maravilloso. ¡El maravilloso río! Que esta tarde, vamos a conectarlos otra vez a ese río. ¡Que esta tarde, vamos a conectarlos otra vez a ese río! Si tu río estaba aparte de ese río. ¡Si tu río estaba aparte de ese río! Que va, que da vida. ¡Que da vida! Pues, esta tarde, te lo digo con mi corazón abierto, nos vamos a conectar otra vez a ese río. ¡Amén! ¡Amén! Esta tarde, cuando te digo con mi corazón, nos vamos a conectar otra vez a ese río. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Nuestro pastor ha hablado de la lluvia. ¡Las últimas lluvias! ¡La lluvia más! Y... cuando él habló de esas lluvias, el Señor me empezó a pegarme en tu corazón. ¿En qué razón? El Señor empezó a hablar de mi corazón. Esas lluvias que tu pastor está hablando. ¡Esa lluvia que tu pastor está hablando! Las voy a poner en esta generación. ¡I'm going to put in this generation! Y esta generación... ...son nuestros hijos que se van a levantar después de nosotros. ¡Amén! Y también nosotros vamos a levantarlos. ¡And we will also stand up! Si teníamos... Si estábamos secos, como un árbol. ¡And we were dry like a tree! Porque nosotros estamos aquí en el desierto, ¿no? Because we're in the desert, right? ¿Cuántos árboles aquí en el desierto no están secos? ¡Yeah, muchos! ¿Cuántos árboles aquí en el desierto están secos? ¡Amén! ¡Hala! ¡Amén! Y cuando llueve... Y llueve... Llueve... ¡Gloria a Dios! Los árboles empiezan a qué? ¿A llenarse? A llenarse. A llenarse de hojas. ¡Gloria! A agarrar esa agua. ¡Yeah! Y empiezan a crecer. Y las hojas verdes crecen. Y las hojas verdes empiezan a crecer. So, de este río que ya estoy hablando esta tarde... Dios los va a ayudar a crecer las hojas de nosotros. Estas hojas estaban secas. Van a hacer verdes otra vez. Hermano Wilmer. Pero si mis hojas están secas... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no importa... Tu situación... Porque nosotros le servimos al Rey de Reyes. Y cuando esas hojas están secas... Piensan a caerse, ¿verdad? El árbol. Pero cuando tú estás conectado al río de la vida... Estas hojas nunca se caen. Están verdes y fuertes y sus raíces están fuertes. Amén. Oh, gloria al Señor. Porque a veces nosotros venimos aquí como un árbol seco. Todo así. Rasca. Apenas los zapatos así. No. Queremos que caminar como ese árbol fuerte... Que nunca se va a caer. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo esta noche? Porque nosotros pasamos por esa... Por ese momento... Que nuestras hojas se secan en veces. Nuestras raíces se quieren esconder. Nuestras raíces se tratan de esconder. Porque lo que pecamos. Y piensas que el Señor no sabe lo que estás haciendo. Por si tus raíces están conectadas a este río. Esas raíces... Están fuertes. Están fuertes. Y no importa lo que traiga el diablo. Tentaciones. Esas raíces nunca se van a reventar. El diablo está pegando esa raíz. ¡Pum! 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 Pero... El diablo está bajando otros zapatos. Y el diablo dice... ¡Esa raíz está muy fuerte! Porque está conectado al río de la vida. ¿Cuántos aquí quieren esas raíces fuertes? Porque yo quiero más de esas raíces. Yo quiero más de esas raíces. Yo quiero más de Dios. Yo quiero tomar más de esa vida. El agua de la vida. Yo me quiero aventar como una piedra. En medio de ese río. Que el Señor empiece a cortar esa piedra. Cada esquina. Cada esquina. Cada cosa que el diablo me quiera tirar a mí. Que se resbale. Porque esa piedra está tachada por la mano del Señor. Entre más estás en ese río. Entre más estás en ese río. Vas a chocar con otras piedras. Y esas piedras. Las esquinas feas, horribles que están. Se van a alisar. Porque con esa agua que el Señor corre, esa corriente. Porque esa agua que el Señor tiene esa corriente. Que está corriendo. Te va a poner. Sus manos. Su caricia. Y te va a alisar. Bien. Suavecito. Que con los tés. Al otro lado del río. Señor, gracias. Pasé sola las tormentas. Esas cosas que el diablo me quiso tirar a mí. Se lisaron, Señor. Y no me pegaron. Porque mis raíces. Están conectadas a tu río. Y tú eres esa piedra. Que me lisó. Y que me tiene arriba. Gloria a Dios. Dios es bonito, ¿no? Espero que entiendan lo que le estoy diciendo este mensaje. Si lo entienden, levanten su mano. Porque en veces nosotros. Estamos duros. Y cuando digo duro. Es de corazón y mente. Porque un hermano te puede estar hablando a ti del Señor. O una hermana. Y tú te vas a estar sentado allí. Y. Pim. Pim. Caen las palabras hasta el suelo. Así en veces. Tendremos nuestros corazones. Tendremos nuestras mentes. Y ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque no lo ponemos en la palabra del Señor. Y no ponemos en oración. Poner en acción. Porque la palabra es hablar y poner en acción. Porque la palabra es leerla y ponerla en acción. Si no hacemos eso. Vas a estar como un agua. Que no se mueve. Que no se mueve. Todas las cosas. Las hojas. ¿Cómo se dice? Las ramas. Y es cuando uno empieza. A mirar a otro lado. Señora. Aquí ya no está bueno. Quiero ir allá. Pero el problema no es el agua. Eres tú. Porque tú tapaste tu corazón. Tus oídos. Tus ojos. Cuando el Señor te mandó una persona que te ministrara de él otra vez. Tu corazón te puso duro. Amén. Pero. Le servimos a un Señor bueno. Una palabrita. Que un hermano o una hermana te diga. Él no tiene que ser mucho. Solo que es una palabra. Dios te ama. Y esas cosas empiezan a quebrar de tu corazón. De tu mente. Lo que el enemigo está haciendo. Actuando en tu mente. Atacando tu mente. Atacando tu corazón. Atacando tu familia. Tus financieras. Y que dice Dios. Hija. Hijo. Te amo. Aquí estoy. Háblame. Porque en mi nombre. Yo todo te daré. ¿Y cómo se llama ese nombre? Dígalo más. Jesús. Dígalo más. Jesús. Jesús. Con fuerzas. Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿No? A su nombre. Gloria. Maravilloso. Tan hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Uh! Jesús. Cómo te queremos. Gracias, Señor. ¿Cuántos aquí han visto árboles? Cuando uno va al río. Esos árboles que... Todos los árboles que están en el río están todos verdes, ¿verdad? ¿Cuántos han visto árboles que están por el río? Están verdes, ¿verdad? Exactamente. Gloria a Dios. Levanten su mano. ¿Cuántos han visto esos ríos? ¿Y cuántos han visto esos árboles cerca del río? ¿Usted no quisiera ser así? Que... Cuando pasa con la tormenta, ese árbol nunca se cae. Cuando pasa por necesidad. O cosas en la vida. Las tormentas. Ese árbol. Todo ahí está conectado con el río de la vida. Porque a veces nosotros hacemos una situación muy grande. Y las paredes grandes. Y las paredes de Jericho. Cuando las estamos viendo, están grandotas, ¿no? Pero... ¿Quién hace esas paredes? Nosotros mismos. Porque nosotros ponemos otras cosas primero en vez del Señor. Y estoy predicando ahorita la verdad sobre estas situaciones. Porque yo como hermano, cuando yo estoy aquí predicando la palabra, abro mi corazón y... Porque yo como hermano, cuando estoy predicando aquí, abro mi corazón. No hay ninguna situación que el Señor no pueda arreglar. Hermano David, mi esposa, Larry, abuela, Mary, Librato, Alma, Emily, hasta mi hermana Cristina aquí, hasta mi hermano Harold, que está atrás. Esas aguas... Van a correr sobre y van a quitar todas esas cosas de su camino. Porque la corriente de Dios es más fuerte. Que ninguna roca lo puede detener, esa corriente. Solo la corriente viene y... ¡Puf! Vámonos. Esa corriente es fuerte. Y cuando llueve más, más la corriente fuerte. Porque el Señor va a llorar sobre ustedes. Amén. Amén. La corriente va a empezar a ser más fuerte y más fuerte. Y cuando llueve... Y cuando llueve... Ese corriente está más fuerte. Esa corriente está más fuerte. Porque con su Espíritu va a llover sobre ustedes, cada uno de ustedes. Porque con su Espíritu, Él va a llorar sobre ustedes. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso Dios le servimos, ¿verdad? Amén. ¡Glorificados a su nombre! Amén. Amén. Se pueden ir a Isaías 41, verso 18. Digan amén fuerte cuando estén allí en ese verso, Isaías. Say amen loud when you're there. 41, 18. Y no, Dios, es tan bueno que... Yo en vez de yo me quiero aventar a... No, no me quiero aventar. Estoy en esas aguas. Gloria al Señor. Yo no estoy así con el... Oh, está muy fría. No, Señor. Señor, sí y amén. Y vámonos. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, está maravilloso, Señor. Eres tú, Señor, esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que lo estás ministrando esta noche, Señor. Te damos victoria. Gloria, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Que abra nuestros corazones esta noche y nuestra mente, Señor. Que tu espíritu los tache, Señor. Que estemos más conectados en tus aguas, Señor. Aleluya a tu nombre, Señor. Oh, su presencia, su presencia. Ya están ahí en ese verso, Isaías 41, 18. ¿Y ya lo encontró, mamá? Amén. ¿Tú lo tienes, David? Yes. Ok, léelo, David, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las alturas, el 18, ¿verdad? Sí, el 18. En las alturas, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto, estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchó eso. Tierras secas. Did you hear that dry land? And I'll read it in English. I will open rivers and high places and mountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. Aleluya. Aleluya. Deja que el Señor te llene esos pozos que están secos. Que cuando llueva, esos pozos se llenen de agua. Y cuando se llenen de agua, sobreestén tirando sobre agua. Que se llene. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Haz llover más, 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 Señor. Quiero más lluvia de ti, Señor. Quiero más de tu presencia, Señor. Quiero más de tu gloria, Señor. De tu fuego, de tu espíritu. Llénalo, Señor. Llénalo de pies a cabeza, Señor. Oh, maravilloso es el Señor esta noche. Aleluya. Dele gloria al Señor esta noche. En el nombre de Jesús, glorificado sea tu nombre. Está maravilloso su palabra, sus lluvias, sus ríos. Nunca vas a estar otra vez seco. Aleluya. Aleluya. Todos a la misma vez. Aleluya. Aleluya. Ámbrense aquí de su corazón. Aleluya. 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 Gloria sea tu nombre. ¡Uh, Señor! Qué maravilloso su presencia. Qué maravilloso es su presencia. Amén. ¿Quién lo quiere sentir? Yo aquí siento su presencia. Amén. Ah, está teniendo calor acá arriba. En el nombre de Jesús. No sé si no más soy yo o usted, pero yo estoy caliente. Lo sentimos, lo sentimos. En el nombre de Jesús. Porque su presencia es maravillosa cuando estás al lado del Señor. Sientes ese calor, ese fuego, ese hermoso fuego de su espíritu. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Está maravilloso, ¿verdad? A mí me da más alegría verlos esta vez aquí. Amén. Y lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Porque estos ríos van a crecer más. Y el Señor es ese río que da vida. Y ustedes están conectados a ese río de la vida. Así como ministra mi hermano David aquí. Ese río está chispeando a él. Porque sí tiene que ser uno de cada de nosotros aquí. Llevar esas aguas a lo que tengan sed. Porque eso es como cada uno de nosotros tiene que estar tomando las aguas de ahí para aquellos que están thirsty. En tus trabajos. Donde quieras que vayas a la tienda. Ministra la palabra. Porque es nada maravilloso. Que tú lleves esa palabra a una persona que está pasando por una necesidad. Que estén quebrados. Doloridos. Que ya no tienen otro camino que tomar. Porque el Señor te puede usar a ti. Porque el Señor te puede usar a ti. So ponte listo. Toma esas aguas que el Señor te está dando. Y llévalas. Yo no quiero... Disculpa la interrupción. Pero yo quiero añadir algo. A lo que tú estabas hablando del árbol. Cerca del río. Y cuando tú dijiste eso... Sorry for the interruption. But I wanted to add something. Of what you were talking about. The trees close to the river. Cuando uno va al río. El río refresca a uno, right? When you go to the river. The river refreshes you. Y mientras tú te mantienes ahí en esa agua. Tú te mantienes refrescado. Pero cuando tú sales del agua y tú te pones abajo de un árbol que está lleno de su soja. Y que es un árbol que es bien fructuoso. Cuando tú te pones abajo del árbol y ese sol está candente. Ese árbol te mantiene fresco también. While you're in the water, you're feeling refreshed. But when you get out and get under a tree that's very fruitful and has a lot of shade, you're still feeling refreshed because of it. So ahí hay algo que amplifica tu enseñanza. So there's something there that amplifies what you're teaching. Amen. Amen. ¿Y sabe cuáles son las frutas? You know what the fruit is? Acá hay una. Here's one. Gracias, Señor. Como lo que dijo mi hermano. De los árboles. Porque la cosecha está lista. Y esa cosecha cuando ya está lista trae frutas. Y aquí está una de sus frutas que salió de ese río. Gracias, Señor. Y así como corre el río sobre nosotros. Lo que estaba diciendo. Que ese río, que tache otras personas. Y que esas personas, su cosecha se madure, fresca. Y que esas personas, su fruta se vuelvan a ser ricas. Y los trabajadores. Somos nosotros. Que vamos a recoger esas frutas. Y traerlas aquí. Y el Señor se carga. Y el Señor se encarga. De darte más agua. Que esa fruta creza. Tan dulce. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano tuvo razón sobre eso. Por este árbol. Que estaba conectado al río. Y Dios me hizo a mí. Para traer a este hermano aquí. Porque de ese árbol. Está conectado al río. Porque ese árbol está conectado al río. Y ese árbol que está conectado al río. Está maduro. Y ese árbol que está conectado al río. Está maduro. Y fuerte. Y sus rayices. Y cuando mis raíces le pegaron a él. Y sabe cuáles son las raíces que yo hablo. Las palabras de Cristo. Esas son las frutas que yo le puedo dar a mi hermano David aquí. Y cada palabra que yo le doy. Es cada mordida que él toma de esa fruta. Amén. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Porque nosotros sin él no somos nada. Su hermanos y hermanas. Esta tarde. Si tú no estás conectado al río. Cambia tu estilo y conecta al río de la vida. Porque es el único río que te puede llevar hasta el fin del mundo. Y más por en Trinidad. Amén. Porque Dios es la vida y la luz. Porque Dios es la vida y la luz. Y la verdad. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Y espero que este mensaje les hache su corazón. En el nombre de Jesús. Porque este mensaje yo no nomás lo preparo y lo hago en un día. El Señor me da gotitas y gotitas y gotitas. El Señor me da gotitas y gotitas y gotitas. Puede ser semanas, días o meses. Para hacer un sermón así. Y gloria a su nombre. Nada de mí. Todo de él. Y gracias al Señor que me está usando a mí como una boca para hablarles a ustedes. Y gracias al Señor que me está usando a mí como una boca para hablarles a ustedes. Yo cuando estoy aquí sobre. Acá atrás. Le digo Señor usa mi boca. Nada de Wilmer. Solo que tu espíritu hable sobre mi boca. Y que caiga palabras en sus corazones. Y que en verdad Señor las agarren. Y tengan esa fe y corran con esas palabras. Y como es. Aleluya. 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 Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí. Como dice mi hermano. Quieren aventarse al río. Y quedarse allí. Que sus aguas suban hasta arriba. Gloria a su nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que todos vengan aquí enfrente. Todos vengan enfrente. Llegan una línea aquí. Atrás de mí. Quiero que pedigas esta palabra a mis hijos y a mis hijas. Le digo Señor. Sí y amén. Queremos que ser sensibles a su palabra. Tienes que ser sensibles a su palabra. Amén. Amén. Así que cierren sus ojos. Y digan Señor. Esta tarde. Me quiero conectar a tu río de las vidas. Señor. Quiero ser esa piedra. Que quiero estar en medio de tu vida. De los ríos. Quiero estar en medio de la vida. Llévame. A donde tú quieras Señor. Haz lo que tú quieras. Conmigo Señor. Este día. Este día. Te doy todo de mí. Te doy todo de mí. Toma todo de mí. Toma todo de mí. Límpiame. Hazme como esa piedra lisa. Hazme como esa piedra lisa. Aleluya Señor. Aleluya Señor. Tu río. Tu río. Es una maravilla. Es una maravilla. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Y yo quiero llevar a este río. Yo quiero llegar a este río. A donde quiera que voy. A donde quiera que voy. Lo voy a conectar con otra gente. Lo voy a conectar con otra gente. Te doy todo. Te doy todo. Y ahorita mismo Señor. Y ahorita mismo Señor. Haz que mi río crezca en mi corazón. Haz que mi río crezca en mi corazón. Te quito adelante Señor. De aquí adelante Señor. De adelante Padre. Todo. Todo. Es para ti Señor. Es para ti Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. Toda la victoria. Toda la victoria. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Amén. Amén. Amén Señor. Amén Señor. Aleluya. Y va a haber otra canción más. ¿Verdad? Qué alegría me da. Me da mucha alegría. Ver a cada uno de ustedes. Yo sé que lo repito otra vez. Pero lo quiero repetir otra vez. Amén. I know I already repeated it. But I'm going to say it again. I see. I have so much joy seeing you all here. Porque ustedes. Cada uno de ustedes. Because every one of you. Estas sillas. The seats. Tienen su nombre. Have your name. Amén. Y lo que sean fiel. Dios. Te va a bendecir. Amén. Como dice la palabra, ¿no? Like the word says. So nosotros. Ya somos frutas. Que ya estamos hechas. Por el Señor. We're fruit. That's already made by the Lord. Ahora nos toca a nosotros conectar otras frutas. Now it's our job to connect to other frutas. Porque aquí hay más sillas para ellos. Because here there's more chairs for them. Y yo con un corazón humilde, te digo ahorita. With a humble heart, I tell you. Por eso mi hermano está aquí. That's why my brother is here. Y hay otros hermanos que vienen a los domingos. Que también les ministré también a ellos. There's other brothers that come on Sundays that I also met. Pero yo nunca vengo aquí a decirle al pastor. Pastor, traje esto, traje esto. No. But I'm never here to just say that I brought this person and this person. No, 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 por eso. Dios ve todo. Amén. Así como recibimos, damos a otras personas. Gloria al Señor. Vamos a decir, gloria al Señor. Gloria al Señor. Recio. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. So vamos a alabar otra canción más. Aquí va a cantar el librato. We're going to sing another song. We're going to sing another song.